Y juntamos. Y así hasta terminar el tejido. ¿Cuánto puedo tardar? Hacemos un poncho. La más opción a las personas que tienen que seguir en el tejido, se puede tardar a las doseras de 10 de los metros de una semana. Lo que más tarda a la hora es tejer este hilado, el preparado de la noche. Y tanto para un poncho se estaría aproximadamente 4 horas por día. Y un mes, un mes y medio, para un poncho, se necesita un hilo de hilo. Ya para otras pruebas, ya también hay un poco más hecho, pero todo depende del tiempo que les vemos a la hora de ir a. Ahora vamos a ir a su aire, voy a comenzar a poner un poquito como la atención y la dada de un hilo. No lo mismo. Bienvenido, mi nombre es César. Cuando se realiza acá, vamos a hacer la conclusión de que van a sanar el de la lana, la hueca. O sea, lo hacemos acá, hay un proceso de un sitio, hacemos la bala dana, hay que ver con el proceso, hasta avanzar las prendas. Lo que pasa es que en el centro vas a conseguir un poncho rojo y negro, pero existe el salteño, pero por eso te hablas con una pesada. ¿Te vas a pedir? Sí. Por ejemplo, hay parla, mire, concho puede ser hecho de alpaca, es algo natural. Esto es, llama. Puede ser eso, a ver si la mamá, esta es de la mamá. Bueno, hay que preguntar con la artesana. ¿Qué más? Por eso te vas a pedir? T- U- 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.